Ya adelantó Laura Escanes que esta semana iba a ser una de las más importantes de su vida, después del nacimiento de su pequeña Roma. El pasado martes, en el evento de GHD, la influencer mostró su ilusión por lo que estaba por venir y dijo que no quería decir nada públicamente hasta que no lo supiese su pequeña. Tras su reencuentro con la menor, la catalana ha desvelado por fin lo que llevaba un tiempo ocultando. Son uno más en la familia. Laura Escanes y su hija Roma vivirán a partir de ahora con Roc, un cachorro color chocolate que, en palabras de la influencer, se convertirá en el mejor amigo de su hija, aunque ella todavía no lo sabe. Para compartir la noticia con todos sus seguidores, la catalana ha publicado un emotivo vídeo de la reacción de Roma al conocer a su nueva mascota. Sin duda, uno de los momentos más dulces de la influencer con su pequeña Roma, que a buen seguro nos dará grandes imágenes con su nuevo amigo.